Buenas gentecita, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo que no me veíais y bueno, ya sé que estoy sin mascarilla, ¿vale? La llevo en la muñeca solo para hacer la introducción. Lo primero, no vengo preparada para hacer un flex, ¿vale? O sea, estoy de viaje aquí en Torrevieja con mi madre y mi abuela y pues me he traído ropa normal, ¿vale? No me he traído ropa para explorar. De hecho, mirad lo que llevo. Así que mi madre me ha tenido que dejar unos pantaloncitos para que no se me vaya viendo el... pues eso. Y bueno, hoy os voy a enseñar una cosa que nos hemos encontrado aquí súper random, o sea, un típico de random náutica, pero no es de random náutica. Y no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Verlo vosotros mismos. Está aquí en medio de la nada y es que parece como la parte de abajo de un barco o algo, pero es que de verdad no tengo ni idea de lo que puede ser. Porque veis, está como hecho de madera por ahí y cubierto como de tela. Pero está sujeto en esto y no... no tiene ni mar al lado ni nada. Entonces no tengo ni idea de lo que puede ser. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Ahora os voy a enseñar un poquito cómo es, porque no tengo ni idea de lo que es. O sea, si alguien tiene la más remota idea, por favor que me lo ponga en comentarios. No sé lo que es. O sea, es que parece como la parte de abajo de un barco, pero lo que pienso es que me tiene un poco loca. Fijaos cómo tengo que pasar, que estoy agachada encima con la falda. Y ahora vamos al otro lado. Vamos a ver. Esa es mi madre. Es que es como muy raro porque esta parte es súper inestable. Pero en cambio esto es súper estable, no se mueve ni nada. Me gustaría entrar por ahí, pero es que no me fío. Porque hay que mirar cómo está esto. No. No. No se si se ha oído, pero acaba de crujirte hasta parte cuando me acerca por ahí. y ahora la cámara me estaba apoyando aquí pero cuando he comenzado a andar por ahí pues como he empezado a atingar hace mucho color vale encima con esto estoy muy fatigada, lo siento voy a ver si por aquí me puedo hacer por algo más es una estructura super rara típica de random náutica voy a dar la vuelta vale, a ver si me puedo acercar un poco más por aquí no, no, no tío, es que cruje mucho y ahora os voy a enseñar esta parte de abajo que bueno, no tiene mucho pero para que lo veáis bueno, ahora vamos a entrar por aquí espera, os voy a enseñar como estoy yendo no vale, continuamos ya, te quedo por aquí ya, te quedo por aquí esto me imagino que lo voy a pasar rápido porque si no se va a hacer eterno esto ay, que fatiguita tío bueno, mientras que llego al final aprovecho para decir que si os gusta este vídeo que le deis like que os suscribáis a más aventuras random y eso, seguirme en todas mis redes sociales que las pondré por aquí y todo eso y aquí ya no voy a acercar más porque no, hombre, te da pena no, hombre, te da pena nada, yo no voy a ir si no lo voy a ir a la mierda ya, ya no voy a ir así ya, ya no voy a ir así así ya no voy a ir el ejercicio no es lo mío por cierto, mirad mi mochila que cosa más kawaii con las orejinas y me la compré en un chino el otro día y me la compré en un chino el otro día